La Alcaldía extremará los controles y hará respetar y acatar las disposiciones legales sobre el uso de piscinas en recintos públicos y privados. La Secretaría de Salud anunció que todas las piscinas deberán contar con una persona encargada del mantenimiento de las aguas y un piscinero experto en rescate y primeros auxilios. Con el fin de socializar y ponernos de acuerdo en una serie de parámetros y de normatividad que ellos tienen que estar cumpliendo, a los cuales nosotros les hacemos visitas periódicamente a todas las piscinas por lo menos cuatro veces al año donde les exigimos una serie de cosas que están establecidas en la normatividad. Con ese objetivo realizó hoy un encuentro con los administradores y propietarios privados y públicos para refrescar conocimientos sobre la forma adecuada de prestar ese servicio y las normas que lo regulan. La propuesta es garantizar la calidad del agua, el suelo y las baldosas en estos escenarios.